Tragedia en Bombay tras la caída de una valla publicitaria. Decenas de personas quedaron atrapadas bajo el cartel que cayó cerca de una gasolinera en el este de la capital financiera de India. Las autoridades indicaron que cuatro personas murieron y unas 60 resultaron heridas. Según la policía de Bombay, el letrero medía 70 metros por 50. La caída de la valla publicitaria tiene lugar tras días de fuertes lluvias y tormentas de polvo. Las autoridades indicaron que se ordenó una investigación sobre el incidente.